te voy a explicar de una forma simple lo que es una jurisprudencia empezamos el juez es una persona intachable que va a resolver un problema que tú no puedes resolver el juez al momento de resolver un asunto jurídico aplica una jurisprudencia vamos a poner que la jurisprudencia es un texto inteligente que te dice qué es lo que debes de hacer por poner un ejemplo simple vamos a suponer que hubiera una jurisprudencia que diga es correcto quitar una llanta quitándole los virlos con una cruzeta y como toda jurisprudencia tiene número de registro rubro localización y texto por ponerlo de una forma parecida se vería algo así en el texto de esa jurisprudencia se especifica que los virlos se quitan con una cruzeta o con una llave en L o con un dado de la medida de los virlos entonces al quitar todos los virlos la llanta del automóvil sale aquí el problema viene cuando el contrario se queja y dice que no se le puede aplicar esa jurisprudencia porque no es un automóvil sino que es una camioneta un trailer o un tractor ahora ya tienes la idea general ahora te voy a explicar de donde viene la jurisprudencia el 8 de diciembre de 1870 don Benito Juárez creó un periódico llamado el semanario judicial de la federación en donde se publicaron todas las sentencias desde 1867 el semanario judicial de la federación se divide en dos periodos antes y después de 1917 la que es de antes de 1917 es jurisprudencia que no tiene vigencia es inaplicable y se llama jurisprudencia histórica y la que es de después de 1917 es aplicable hasta la fecha cuando inició fue la primera época segunda época en 1881 tercera época en 1890 cuarta época en 1898 ya cuando inicia el segundo periodo inicia con la quinta época la quinta época inició el primero de junio de 1917 la sexta época el primero de julio de 1957 ¿por qué esos cambios? esos cambios implican que hubo un cambio en la constitución pero cada vez que hay un cambio grande y suficiente implica un cambio de época en la jurisprudencia en los tomos ahorita vamos en la décima época empezó el 4 de octubre de 2011 este es un libro de la quinta época este es un libro de la sexta época este es un libro de la séptima época este es un libro de la octava época este es un libro de la novena época y este es un libro de la décima época el semanario el semanario judicial de la federación sigue saliendo mensualmente mínimo sale un libro por mes todas las épocas contienen criterios que son tesis aisladas jurisprudencias y contradicción de tesis para establecer la diferencia entre estos tres y volviendo al ejemplo simple de la llanta imaginemos que hubo un asunto donde una persona se quedó en la carretera en pleno desierto y quitó la llanta quitándole los virlos con un mazo y un cincel porque eso es lo que tenía a la mano no traía cruceta solamente tenía un mazo y un cincel entonces se crea una tesis aislada que dice que es correcto quitar la llanta con un mazo y un cincel y es correcto porque al final quitó la llanta la jurisprudencia es cuando existen cinco casos iguales donde quitaron la llanta quitándole los virlos con la cruceta y la contradicción es el resultado es el resultado de cuando se estudian dos criterios opuestos y en esta contradicción resuelven cuál de los dos debe prevalecer en el ejemplo simple de la llanta sería que es lo correcto quitar la llanta con el mazo y un cincel o quitar la llanta con la cruceta entonces cuando acudes ante el juez para que resuelva el problema que no puedes resolver el juez al momento de resolver un asunto jurídico interpreta la jurisprudencia y la aplica junto con los artículos que la ley tiene para tu caso ahora ya sabes lo que es una jurisprudencia espero que les haya gustado este video y nos vemos a la próxima bye y